Ay, se menea, se menea... Ay, se menea, se menea... Ay, se menea, se menea, se menea... Se menea, se menea, se menea... Se menea, se menea... Ay, se menea, se menea... Se menea, se menea, se menea... Se menea, se menea, se menea... Ay, 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 se menea, se menea... Arrón, 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 Seguimos, seguimos con la música, seguimos con la pieza, seguimos con la alegría Para que todo el mundo que la pase súper bien A seguir bailando, a seguir usando A mover la cinturita, la cinturita, la cinturita A las lindas chicas del compite A las lindas chicas del compite A las lindas chicas del compite Así que feliz tarde del día martes 10 de septiembre Salud para la cumpleañera, doña Gregoria Así que esperamos que la bailen, que la gocen En esta oportunidad de celebración Vamos complaciendo Salud para mi amigo Isidro, nos pide la complacencia de la bovinita Salud con cerveza gallo Salud para mi amigo Marito Hernández Saludito, saludito para mi gran amigo Marito Hernández Saludito para mi gran amigo Marito Hernández Saludito para mi gran amigo Marito Hernández Conclaciendo, confeciando a los amigos de Unión Americana Marito Hernández de Joyabaz Vaya los aviáticos y a todo color Somos la cariñosa de mi tierra Lo que suena a ti Un saludo para Juanito López Un saludo para Juanito López El famoso A Desde Tedding A la linda tierra de Chiaquitó Originario de Chiaquitó Un saludo, un saludo A Juanito López Miren, si bien, si bien, si bien El sabor Es la goza de mi tierra Lo que suena a ti ¡Eso! 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 ¡A los amigos de Comunión Americana! ¡Eso! ¡Eradicados de Comunión Americana! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Somos los incansables, la cariñosa de mi tierra! Ahora para Pintan ¡Gracias! 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 Ay, San Felipe Velasquez Este es un amigo Alejandro Velasquez Seguimos, seguimos con la música, seguimos con la fiesta No sé me quedes, no cé me queden siguen bailando, siguen gozando la fiesta sigue, la alegría continúa con ese sabor de una cariñosa de mi tierra lo que suena, sale maestro Claro que sí, seguimos aplastando más música y para que siga bailando, disfrutando de la pista de baile con música de la canosa que ni pierda. Viene maestro, ¿qué dice? Saludos para mi amigo Santos Velázquez, saludos para el cantante Chapin aquí visualizándonos desde Nachbille, Ténixis. Buen ambiente y saludos para el dragón amigo Julián Gutiérrez. Buen ambiente y saludos para el famoso Pancara. Esta, esta vieja, miope, 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 novia de saludos. Lombo, 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 lombo. Abre una gente San José Rodeo 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 Abre una gente San José Rodeo